¡Suscríbete al canal! ¡Infinity Slayer! ¡Infinity Slayer! Eliminate the enemy team ¡Estamos robados! ¡Si! ¡Tu debes robar allí! ¡Ah, no, pues! ¡No me digas, pues! ¡En voz extra! ¡Voy por el robot, bebé! ¡Que no te lo ganen! ¡Ah, no te rasta, güey! ¡Ah, te lo ganaron! ¡Ah, te lo ganaron! ¡Yo te avise con tiempo, güey! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Hijo de tu suerte! ¡Mato a uno y me mata al otro! ¡Ay, güey! ¿Qué es esa madre? ¿Me desintegraron? ¡Ah, maldito! ¡De polvo! ¡Puro que pinche Franco ya está, güey! ¡No mames! ¡Hey, dos! ¡Hey, dos! ¡El que tiene el robot! ¡No me está gustando! ¡A su derecha! A mi ya me aburrió y no me vas fijando Merda wey No has matado a nadie eh Ya estoy como el DB No pero el DB si mata wey Ay casi me lo Voy corriendo atrás de 10 wey Para lo que hay los madre a Yo los Yo los remata a ese da Si ¿Donde está? Ven para acá Ay me mato el wey Quería ejecutar pero Que veo el radar Y me doy cuenta de la trampa Asistencia Viento Aquí aparecemos aleatorio da No podemos elegir con quien aparecer o si Eeeh no me No puedo Panece Capa cabrón asistencia en la ayuda del vehículo de matar con una granadita nomás y asistencia real rebelde ahhh esta esta cosa ay cabrón bueno me sirvió a un ghost pobre ghost, no te dejaron abandonado toma, toma a la 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 a la 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 a la 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 ay seguí un tontolograma, como ves Ahí en la rampa. Ya se me hacía raro que no tuviera Gamer Tag. Pensé que eran dos, dijiste luego ir a pachurrar. Ah mira un robot, creo que por primera vez me voy a tocar manejar uno. ¿Qué hace esta cosa? Lo mueve, bien. Dispara. Dispara. Pohetes, excelente. Pongo recarga. ¿Recarga solo esta madre? Sí. Nos robamos también el otro robot. ¿Por qué no camina? Dale, ya está. No se va hasta. Hay algo que deshabilita los vehículos ¿verdad? No se va hasta. Que deja de moverse lo que traigo manejando. Le decía yo que algo pasaba. Abajo, ahí viene, por detrás. Mate a dos Eso es todo, sigue la matación Asistencia, yeah Quiero ver si se le acaba la gasolina o no se le acaba Ah cabrón, flotó Ah, también flota Un momento, como le hice flotar Oh my god Lo manejé Después de jugar al motor court, esto es muy importante ¿También brinca? No brinca ¿Por qué no brinca? Ah, casi los cofé yo Ah cabrón, ya no se mueve otra vez Ah cabrón, ya no se mueve otra vez Mamadre, ¿dónde cayó mi? Un momento Oh my god ¿La mataste también? No se mueve otra vez Voy a hacerle matarlo sin romper los dos Ay Dios Ay, gocan no alcanzo a regresar a ayudarte No se mueve otra vez No se mueve otra vez Lo voy a hacer Ah A ver, chance que se lo pegue alguien y lo maten O tal vez lo deje pegado como trampa No sirve para nada esa cuna Asistencia, yeah Uy, llevo 3 seguidos, hay logro para matar a Jason No, ya se emocionó, hilo, 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 hilo Hay o no hay No hay No, wey Sí, había salido, ahí van a agarrar el robotito Ya la agarré yo Se fue malo Ya había dicho No me dejaron subir tranquilito Jaja Me cayeron como Sí, wey, ahí están 5 Como perros rabiosos ¿Dónde hay 5? Quiero ir a atropellar Sí, ya, wey, acá no están como tipo ¡Ay! ¡Eso es fatal! ¡Eso es fatal! ¿Quieres, quítate de aquí? No se, no se, no se, no se, no se siente Siento el gameplay muy suavecito Ah, ya me... Sabía que me iban a llegar por atrás los cobblores Estaba esperándolos, no más que bueno ¿Por qué son tan nenas y no salen de su cuevita? Los mismos tienen en medio, mierda ¡Esto es maravilloso! Mis compañeros me protegieron y yo también... No, pues me quiso agarrar yo disparando al otro ¡Ay, güey! Vienes bien armado ¡Muy bien, güey! Aquí quiere uno ser mi amigo, es declaración de Amug Oye, ¿esos poderes para qué sirven, güey? Son habilidades, tú usalas Son int hologramas, poder volar, cosas así Son como habilidades que puedes tener, pero... Pues ya depende de la configuración que tengas, güey, güey Yo no le he movido a nada la configuración, yo tengo la de hologramas Hace rato estaba en un Ghost y que un güey activa el holograma Y pensé que era uno de verdad Y que ahí voy a atropellarlo y no, era uno de verdad Caí en la trampa Redondito Sí Aunque ya se me hace raro que no tuviera ni Gamertag, ni Insignal, ni nada Pero pues yo vi... Es que lo vi, se vi el otro salir Y pensé que eran dos distintos Y dije, ah, pues viene a ver ¿Qué? ¡Ay, no asusté a ningún招ado! Retrocede, retrocede, yes Retrocede, 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 retrocede... ¡Oh, por favor! ¡Victoria! 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 Eso es todo, eso es todo Ya te ascendieron Uy, primer lugar Jóganse Lo tengo grabado Y nada más me hice toda la partida con el robot No, ya En definitiva, este es el Jailo más fácil De la historia, güey Si yo puedo ganar en primer lugar una vez, güey Ya están jodidos los demás, güey Mochila, cohete, holograma Ay, qué caray Vean, primer lugar Vean, vean Primer lugar El Assassin's Soul XX Me envió un mensaje, güey Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué trampa, güey? ¿Qué? Assassin's Soul ¿Qué, güey? Assassin's Creed ¿Crees que te unas a la armada? Yo creo, güey Viendo mis habilidades asesinas A lo mejor